Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. Este viernes santo, dos hombres fallecieron ahogados en el embalse del Peñuel Huatapé. Las autoridades del municipio los identificaron como Juan Ricardo González González, de 31 años, y Stevenson de Jesús Escobar Rendón, de 29 años. En medio de una operación de control territorial realizada por el Ejército Nacional, el Gaula Oriente y el Sete y Río Negro, fueron capturados dos objetos que, según las autoridades, delinquían en el Oriente Antioqueño, puntualmente extorsionando habitantes del municipio de Río Negro. Luego de buscar en España, Ecuador y Perú, los comisarios de Tierra Santa, encargados de custodiar los lugares santos en el mundo, contactaron a Santiago Campo, un escultor del Carmen de Viboral, para encargarle una misión muy especial, realizar el Cristo del Silencio, para la Iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén. Las lluvias constantes de los últimos días provocaron varios derrumbes en la vía Sonzón-Nariño, afectando el tránsito vehicular durante esta Semana Santa. Este viernes 19 de abril fue hallado el cuerpo de Juan Carlos Vanegas, el turista que desapareció en la mañana del jueves, cuando departía con varias personas en aguas del municipio de San Luis, puntualmente en un charco conocido como La Planta.